Armando Mejía Chinchilla de 37 años fue asesinado de tres disparos en la zona rural del municipio Chiriguaná, específicamente en la vía que conduce al estadio del municipio. De acuerdo a las autoridades, la víctima, quien laboraba en una finca de dicha zona, recibió tres impactos de bala en la espalda, dejándolo sin vida en la vía despavimentada, al tiempo que llegaban familiares y amigos con la intención de auxiliarlo, pero ya había fallecido. De la víctima se conoció que era residente en la invasión vía al estadio, muy cerca de donde ocurrió los hechos. Era finquero y a diario salía a cumplir con su jornada, siendo abordado cuando regresaba a su vivienda. Familiares aseguran desconocer las causas del crimen, ya que no tenían conocimiento de algún problema o amenazas. El cadáver fue trasladado a medicina legal, mientras las autoridades indagan por el barrio para esclarecer este nuevo crimen.